El presidente de la república ha evidenciado su profunda preocupación por un proceso que estamos comprobando en el Zulia y sintiendo en toda Venezuela. Evidentemente, el adelanto de la elección es evidencia, es una prueba de esta preocupación por un deterioro creciente y por una movilización creciente y por el hecho de que los venezolanos hemos decidido iniciar una nueva era en el país. Vamos a llevar adelante un proceso de transformación que comienza y que ya tiene fecha ahora y es el 7 de octubre del año 2012. Quieran o no quieran, el presidente de la república Venezuela ya le puso fecha. Son 56 días antes de lo que teníamos previsto y el presidente de la república debería dejar de reír y comenzar a escuchar porque tiene muchas razones para preocuparse y actuar y no seguir burlándose de Venezuela y de los venezolanos. Esta señora vive con una risita impostada. Ella vive con una risita que es así, mira cómo se ríe ella. Sí, esa es una risa sardónica. Ella vive en eso todo el tiempo. Así es, es una risa sardónica. Entonces ella está brava porque sabe que es una persona que se ríe de verdad, que se ríe francamente. Ella dice que no se ríe a Chávez. No, ella está dejando de reír porque ella está cada día más amargada, por eso que ella va directo al fracaso. Fíjate que con todos los reales y toda la campaña, no levanta cabeza. Le llevan una morena a Pablo Pérez y el otro a Caprile. Y ella va hasta atrás, atrás. Yo lo que tengo atrás es que se me está cayendo la cosita del sonido de la balita. Bueno, entonces mira, ella tiene ese problema de que ella está dejando de reír. Y usted quiere que Chávez deje de reír. Mira la risa de Chávez, yo me la trae porque esta risa la tenemos que seguir teniendo. Y por eso el 7 de octubre le vamos a dar tremendo noca. Claro, es que además... Mira, fíjate la risa sincera. Así es, Chávez, la risa verdadera y comparada con la risita de ella. Una risa auténtica que para uno es parte del mecanismo de defensa. O sea, lo que expresa allí, los gelos, los pómulos, esto que está aquí, se te contraen. Y el surco nasogeniano y las comisuras labiales se te extraen hacia atrás y pones el fluño así. O sea, que se parece al Guasón, dices tú. Que se parece al Guasón. No, eso Chávez de manera auténtica se está riendo. Mientras que ella es un desopilante. No, ella se parece al Guasón, digo yo. No, ella sí se parece al Guasón, pero ella es una desopilante. Ella es una de las que causa risa. Porque eso es lo que hay que decirle. Tú eres una desopilante. Porque tú crees que nosotros, lo que estás tratando de hacer ver con ese discurso, es que nosotros nos estamos riendo del pueblo. Que Chávez se está riendo del pueblo. Los que se ríen del pueblo y se trataron de reír, son ustedes y que más nunca se van a poder reír. Porque ustedes engañaron a este país con esta partidocracia llamada puntofismo. Nosotros vamos a tomar el legado histórico que nos dejaron y vamos a seguir luchando. Ustedes nos vuelven más tan desesperados porque saben que no van a tener posibilidad de darle un mensaje al país. Porque el mensaje de esta señora es no solo el puntofismo, sino el neoliberal. Lo que está fracasando en el mundo, ese discurso trasnochado, es el que yo quiero para este país. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece?